Estaré en la ciudad Cuando me di vuelta Estaba vivo Vivo para siempre De verdad Y un día de todo y fue a la gente Hoy con ver revistas En el centro Quiero verte la confería No pensaba en nada En nada más Y acá y acá Tiene todo el juego Porque todo empieza Siempre una vez más Y acá, y acá, y acá Y acá, y acá Y a notar, a notar Y a notar, a notar Mi amor Yo no sé dónde va Yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va mi vida Si tú se más tibiano El beso de tu club Nada más me importa No estás tirado Chao, hasta mañana Ahí va Ahí va Mentes que brillan Ahí va 노� Y a notar, a notar, a notar, a notar, a notar Y a dudar, y a dudar, y a dudar, y a dudar mi vida Y a dudar, y a dudar, y a dudar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco yo me sé la amor Yo quiero salir, yo quiero vivir Y quiero dejar una suerte de mi amor Si un corazón brilla, pudo ver la luz Si se maldita dentro de tu luz Nadie tiene a nadie, yo me pego a vos Dejo de mi alma, siento que me ama Chao hasta mañana Ok Qué pena que me lo mueve detrás Chao, 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 chao Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. ¡Muchas gracias, Lima! Como siempre, brillante y hermosa. ¡Ok! Los organizadores del concierto. La próxima vez, pongan un poquito más en luz, porque toda esa gente está allí y la queremos ahogar. ¡Salud, dinero y amor para todo el mundo, Lima! ¡Buenas noches! ¡Aplausos! Gracias.